La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando opiniones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que le importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo Y cómo recordarte ahora No soy una señora De una costumbre y trachable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí Una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Dejé de ser tuya Dejé de ser tuya No soy una señora De una costumbre y trachable En la vida No soy una señora De una costumbre y trachable De una costumbre y trachable En la vida No soy una señora No soy una señora No soy una señora No soy una señora ¡Suscríbete al canal!